Un homenaje a grandes soneros para que cante el pueblo Hoy yo quiero dedicar, hoy yo quiero dedicar Y cantar con sentimiento Y elogiar a tres soneros, tres que son para la historia Tres que tanto los queremos Son orgullo de mi tierra y cantaron con sabor Y hoy que están allá en el cielo, les dedico mi pregón Que mucho aprendí de ellos, pues seguí sus trayectorias Clases de canto me dieron, su estudiante canta aquí A Esmael Rivera y Héctor Lavov y al Tartaro, Frankie Ruiz Ahí va mi canto de Puerto Rico, fueron soneros de corazón Quiero que toda mi raza latina canten conmigo esta canción Un homenaje a grandes soneros para que cante el pueblo Tres que son para la historia, tres que nunca olvidaremos Nos dejaron su sabor y siempre lo recordaremos Un homenaje a grandes soneros para que cante el pueblo Cuando yo era un muchachito, sus canciones aprendí Para mi fueron maestros, por eso yo les canto así Tú ves No me daña a grandes soneros para que cante el pueblo Y Ismael era el sonero mayor, Héctor el cantante Frankie el papá de la salsa, y mi salsa sigue pa'lante Resoneros que llevo en el corazón Y tú también Ecuador y a grandes soneros que conquistaron el mundo entero Señores me toca a mí, dedicar esta canción A tres grandes de la salsa, le canto con mucho amor Un homenaje a grandes soneros, que conquistaron el mundo entero Yo aprendí de sus canciones, a inspirarme con sabor Y con todo el sentimiento, les dedico esta canción Un homenaje a grandes soneros, que conquistaron el mundo entero No morirán en los corazones, inmortales para siempre Generación tras generación, siempre los tendrán presente Personeros que llevo en el corazón Ya tú sabes Puerto Rico Latinoamérica completa Ahí es No me daño sencillo Para ser soneros Canta pueblo Canta pueblo, canta pueblo Siempre los recordaremos Llevo en el corazón A los tres soneros Con este humilde homenaje, que escucharán en el cielo Felicio William Escalera, les canta de corazón Con un sencillo homenaje, les dedico mi canción Que Dios los tenga en la gloria, y siempre los recordaremos ¡Gracias por el tiempo! La iglesia se hace Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.